hola cómo están bienvenidos al vídeo del día de hoy mi nombre es tuan y hoy les tengo un vídeo preparado bastante interesante vamos a probar un set de brochas con el módico costo de 1800 colones 3 dólares apenas bueno dependiendo del cambio pero ustedes me entienden para que me entiendan aquí ya es que tal vez no son de aquí de costa rica son 3 dólares un set de brochas yo lo conseguí en san jose yo lo voy a dejar en la parte de la descripción una dirección de exactamente dónde lo conseguí así que vamos a esperar al final del vídeo para que ustedes vean las conclusiones por mientras yo les enseño entonces cómo fue que hice el maquillaje con cuáles brochas como las utilicé y con qué productos entonces la dejo con el vídeo bueno ya terminé entonces con este ojo vamos a probar las brochas ahora sí del lado derecho la verdad que lo estoy haciendo del lado derecho a propósito porque pues yo por ser diestra entonces es más fácil para mí y así le damos un mejor chance a las brochitas ahora yo les voy a comentar que yo ya había probado antes estas brochas porque había filmado ya el vídeo anteriormente no me gustó así que le estoy volviendo a filmar pero les puedo entonces hacer como que más acotaciones puedo comentarles un poquitito más y se me había ocurrido una manera diferente de utilizarlas y eso es lo que vamos a estar recreando aparte que con la brocha que es la única de rostro vamos a hacer más cositas a ver qué tanto jugo le podemos sacar voy a utilizar esta paleta de nala de amor esta es una paletita de 32 colores y viene así es bastante como que otoñera aquí en costa rica no hay otoño pero me gustó mucho como la idea de inspirarme en los colores cálidos de acá yo utilicé cualquier cosa estas brochas mías hay tres que son las mismas de el set yo les enseño si ustedes ven se parecen un montón entre sí entonces yo trate de utilizar estas pero es muy difícil hacer un ojo sin brochas para difuminar así que voy a utilizar estas mismas que utilicé de este lado para el otro lo único que voy a hacer es hay una brocha que es esta que es de difuminar cualquier cosa es de un set de city color voy a sustituir esa manera de aplicar esa sombra con esta que es una brocha en lápiz que todo o esta forma lo utilizo para iluminador acá en el lagrimal no sé siempre me parece muy cómodo pero voy a utilizarla como yo le digo pero eso sí como la brocha para difuminar ahí vamos a estar jugando entonces voy a tomar el color el primer color que tomé fue este que se llama bright rock ese lo que hice fue de una vez comenzar a profundizar el pliegue del ojo entonces yo lo que había hecho con la otra brocha es así yo siempre hago eso sobre todo con brochas para difuminar porque de una vez puedo estar jugando con ellas wow te pusita muy bien el color ok entonces yo lo había hecho así te pusito más del que yo me esperé pero no importa y con la brocha que utilicé para difuminar esta cualquier cosa esta yo creo que es una brochita que había comprado en un almacén que se llama el rey creo que es esta que es como un poquitito angular si ustedes la ven con esta voy a tomar el color lioness esta que es como un anaranjado voy a tomar un poquito y este me va a servir para difuminar ese color entonces sí muy bien quedó muy bien la verdad que quedó muy parecido al otro lado y es que yo estoy acostumbrada a utilizar estas brochas y hacerlo así ya no hay nada yo estoy acostumbrada a utilizar esta brocha por ejemplo difuminar y a puntitos colocarlo y luego eso con la misma brocha difumino lo único de que está tengo que colocar el color pero necesito otra pero sinceramente igual funciona y funciona pues igual o sea si deposito bien el color no se ve como parchoncillos o partes en donde quedó mucha sombra en fin ahora con la misma brochita del set vamos a tomar el color throne este que está acá café eso sí eso sí me me pase un poquitito por acá bien pero no importa ahora yo lo que hice fue tomar una brocha angular verdad voy a utilizar entonces la del set y tomé el color negro que está acá que se llama power y este lo utilice si ustedes ven como una especie de delineador porque es que esto es como muy grande y si ustedes lo ven como para utilizarlo en cejas o así yo lo utilizaría más que todo como para colocar el color en la línea de las pestañas bueno la verdad es que este momento no estoy viendo ningún tipo de problema o de diferencia siento que funciona muy bien para hacer brochas tan económicas uno pensaría que no toman bien el producto pero ustedes pueden ver de que realmente no es así se ve básicamente igual vamos entonces a colocar corrector voy a utilizar esta brocha para aplicar el corrector y cualquier cosa voy a utilizar el corrector de la colors que es under cover ultimate ultimate cover en el tono golden voy a aplicarlo entonces como quien dice vamos a cortar el pliegue no entonces voy a colocarlo muy bien perfecto o sea lo aplicó súper bien ahora con el otro lado de la brocha voy a tomar el color life primero quiero aclarar un poco ese tono es que vierte que el otro lado no lo hice así y no me quedó tan vibrante el amarillo y luego vamos a tomar el color romance este que está acá más vibrante entonces el tono amarillo de nuevo súper bien a la hora de aplicar crema a la hora de aplicar polvo me parece muy bien ahora vamos a tomar el glitter que está acá que éste se llama royal destiny aquí no le aplique primer de este lado y me costó un poco de aplicar el glitter así que vamos a ver si a lo mejor esta brochita me ayuda lo vamos a colocar en el límite de este color que acabamos de colocar y voy a tomar un poquitito de vista que es un color demasiado lindo y lo aplicó ya como quien dice al final para fusionar en los dos pero como colocar un poco más de ese pop de color está está agarrando está agarrando un poquitito de él no sé si lo ven acá está tomando un poquitito de la sombra anterior como que le está levantando nada voy a con el dedo colocar un poquitito acá pero si estoy notando de que por ser un poquito más tiesa tiende como a levantar un poco el color ahora ustedes pueden ver entonces cómo quedó el maquillaje base básicamente o sea no estoy aplicando pestañas pero que ustedes van a verlo bien y así es como que ustedes lo ven como alguna diferencia yo lo verdad que no yo no sé lo único que sí siento de las brochitas es de que lo único que siento de las brochas es de que están un poco incompletas porque como les digo falta una brocha para difuminar y son un poquitito tiesas entonces para que lo tengan en cuenta vamos a colocar entonces productos de rostro con aquella brocha con la única brochita de rostro ahora con la brochita estaba pensando aplicar rubor y bronceador para ver qué tal así que voy a utilizar este rubor de paladio este es en el tono donde estás todo usted apricot o sea melocotón tostado que viene siendo así no sé le sentí que le dio una calidad bonita al maquillaje vamos a tomar entonces y voy a aplicarlo eso sí este algo que me llama la atención es de que esta brocha es bastante suavecita o sea ustedes no saben qué tan suavecita es me sorprende porque yo tengo otras que son mascarilla digamos más caras y comparando son mucho más picocitas más artificiales pero esta no y aplica bien si ustedes ven el rubor y aplica bien en los productos no los barre no coloca menos lo difumina muy bien ahora ya que aplicamos rubor vamos a aplicar el bronceador voy a utilizar este de city color este viene así el tono y este es en el tono chocolate truffle ya ahorita se me va a gastar por día y lo voy a pasar entonces como si fuera el contorno entonces vamos a broncear un poco y darle forma al rostro bien me parece muy bien o sea para hacer una brocha barata es bastante efectiva y es que ustedes saben el bronceadores siento yo una de las cosas más importantes en el rostro que si la colocamos mal se va a ver raro el rostro ya no se ve natural y bien o sea y aunque diferente se ve el rostro y aplique los dos productos con la misma brocha o sea eso sí es un éxito lastimosamente no es un concepto completo digamos por ejemplo esta fue la brocha que yo utilizo para polvos y normalmente siempre me gusta que sean así grandototas así puedo aplicar en todo el rostro de manera rápida y es bastante suavecita así ya terminé entonces de probar las brochas voy a terminar el maquillaje solamente para comentarles que me pareció si es algo que me parece que vale mucho la pena o no ya terminamos entonces con el maquillaje así fue como quedó el día de hoy no sé quería como un labial más llamativo así que me coloque este espero que les haya gustado entonces y les voy a contar que me pareció las brochitas las brochas la verdad me parecen muy buenas me gustan bastante yo siento de que realmente las cosas negativas que puede tener la brochita no llegan a ganarle a las cosas buenas que tiene o sea es bastante suavecita por lo menos está estas brochitas si son bastante útiles no serán como que para mí lo más esencial faltan yo siento pero en general como para comenzar siento que es un buen set o sea es un set que es bastante económico que incluso si ustedes tienen plata pueden comprarse otro set más y ya harían por ejemplo una brocha para rubor solamente y otra para contorno o para bronceador y ya ahí tendrán entonces dos por nada más el precio de mil ochocientos colones que yo siento que es bastante económico yo entonces les dejo como siempre la información de las brochas donde las pueden conseguir en la parte de la descripción si son acá de costa rica espero haber cumplido con las expectativas y que les haya gustado y nos vemos para el vídeo de la otra semana chao